Hola, estamos acá, a mi hermano le murió un perro, mi perro oscuro y se llama. Es medio nubición porque tiene ojos azules y una boca, voy casi ahí. Y hay una foto de él cuando muerde una pelotita, una pelotita y se muerde a todo su diente. Y bueno, acá estamos con el representante. Y es lo que le murió el perro. Dale, habla. En el perro, yo jugaba con la pelotita y el perro me mordió. Y eso es lo que pasó, porque a él le tocó algo así, mira. Yo sí, por ejemplo, vení, la cámara acá. Y este por ahí es el perro. Ahí está el perro, ahí está, mira. Mira, acá la bolsa, acá está. Este es Luis Sons, se llama, acá está Luis Sons. Y después él le dijo aquí, le hizo así y le murió así. Y después, después se fue corriente. Y después me fui ahí y después se fue ahí y se fue llorando. Y después, el vino oscuro y o sea, él le bordó su pie porque él le chutó. Y después, ahí se rompesó y ¡pim! se cayó. Y bueno, eso fue lo que pasó. Hoy, esto fue lo que pasó. Y eso nada más le quiero contar a Chau Chacam, si suscríbanse a mi video, por favor, le pido para yo ganar plata, ¿ok?